Los Centroamericanos pertenecen a la tribu de San Bulón, de la nación de Israel. Así es. Mira lo que dice Dios, porque tú dices que Dios ama a todos, ¿verdad? Mira, mira lo que dice aquí. Dame Romanos, ven, acércate. Ven, ven, ven. Ven por acá, ven por acá. Romanos de 13. Dios ama a todos, Señor. Dice que sí, pero mira lo que dice este versículo. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Y tú me dices qué quiere decir este. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? A Jacob, amén. No, dice que a Jacob, amén. Más a Esaú, aborrecí. ¿Qué dice ahí? ¿Dios ama a todos o aborrece a alguien? Después le aborreció a Esaú cuando Dios lo desechó. Pero desde un principio Dios ama a la humanidad. Pero cuando la humanidad falla, o da la espalda a Dios, él aburrece y lo destituye. ¿Quién es Esaú? Esaú, ¿quién es Esaú? Esaú. Esa es hermano de Jacob. Sí. Sí. Ok. Mira, tú eres, tú eres de Jacob. Tú eres un hidralista de la crivo de Sabulón. Los latinos, los mexicanos, los morenos y los nativos indios somos Jacob. Sabes quién es Esaú? Te voy a explicar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Dame Esaú. Mira, Esaú. Acuérdate que Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo la esposa Rebeca, si o no. Isaac tuvo a dos hijos. ¿Quién eran? Jacob y Esaú. Te voy a enseñar en la Biblia quién era Esaú. Porque tú eres Jacob, si no lo sabías. Porque no se encuentra centroamericano en la Biblia, ¿sí o no? No. Entonces, ¿cuál es tu nacionalidad? Lo que es el país. No. No. Si un chino de China, ¿verdad? Llega a tu país, ¿dónde eres? Salvador. Guatemala. Llega a Guatemala un chino, ¿verdad? Una pareja. Y tienen hijos en Guatemala. Son guatemaltecos o quién son. ¿Son chinos? Sí. Solo quiere decir, donde el alto uno no quiere decir qué es lo que tú eres. ¿Me entiendes? Tú eres lo que es tu padre, tu descendencia. Y tu descendencia, hermano, si lo sabías o no, es Abraham, Isaac y Jacobo. Tú desciendes de las dos sentidos de Israel. Esa es tu verdadera descendencia. Es algo bueno, hermano. Debes de estar feliz por eso. Pero mira a Esaú. Mira a Ereste. Este es el libro de Géresis, capítulo 25, versículo 22. ¡Dávenos! Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, Ajá. Y le respondió, Jehová, dos naciones hay en tu seno. Rebeca tenía dos naciones en su seno, dos niños. ¿Y dos pueblos serán divididos? ¿Dos qué? ¿Dos pueblos serán divididos? ¿Qué dijo ahí? ¿Que los dos pueblos iban a ser qué? ¿Divididos? ¿Ha habido una separación? ¿Ley? Desde tus entrañas. ¡Sí! En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. O sea, que los dos niños iban a ser divididos cuando nacieran. No eran, aunque fueran hermanos maternales, no iban a ser igual. Fueran ser diferentes, iban a ser separados. Sigue leyendo el punto. Y el mayor servirá al menor. ¡Sí! Versículo 25. Mira lo que dice ahí. Y salió el primero rubio. ¿El primero salió qué? Rubio. Rubio. ¿Eso qué quiere decir? El primero salió como? Blanco. Mire. Este rubio. El primero salió rubio. ¿Ve? Y era todo velludo. Era todo pelludo. Todo peludo. ¿Quién es hoy en día? ¿Qué gente es rubia, roja y todo velludo? ¿Qué gente es? ¿Qué raza? Sí, ellos son él. ¿Pero qué raza? La raza blanca. Los gabachos. Así es. Esaú es el descendiente de los gabachos. De aquí salió el primer gabacho. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué dijo de Esaú? Regéste a los romanos. Mira, ¿qué dijo Esaú? Acuérdate. A Dios amó a Jacob. Hermana, tú eres de las destinées de Jacob. Pero mira lo que dice aquí. Este es el libro de Romanos. Ajá. Capítulo 9. Sí, lo escuché. Versículo 13. ¡Aleluz! Como está escrito. A Jacob amé. A Jacob amó. Mire, a las 12 tribus. Los negroamericanos. Los haitianos. Mire, los puertorriqueños. Los cubanos. Dominicanos. Centroamericanos. Mexicanos. Indios nativos. Colombianos. Argentinos. Todos los latinos. Todos los morenos. Todos los nativos indios. Ajá. A ellos amó. Pero ¿a quién aborreció? ¡Más a Esaú! Al hombre blanco. ¿A Esaú qué hizo? ¡Aborrecí! ¿Eso qué está diciendo ahí? Que odia a los cabachos. Así es. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos nos pusieron en la esclavitud. Ellos nos hicieron toda esta maldad. Ellos son los que nos deportan. Ellos son los que nos pagan poquito. Ellos son los que nos roban a nuestros hijos de la literación. Ellos son. ¿Sí o no? Por eso dice Dios que nos odia. Porque nunca han. Nunca han hecho nada bueno por nosotros. ¿Y saben qué más nos hicieron? Él se hizo pasar por nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos dieron la imagen blanca de Jesús. ¿Sabían que Jesús no es blanco? Dame eso. Es importante porque ya te va a decir. Pero tienes que saber que Jesucristo no es blanco. Jesucristo no es un descendiente de Saúl. Jesucristo es un descendiente del linaje de David. ¿De qué tribu era Jesucristo? De Judá. De Judá, mira. ¿Qué dice aquí? Negro americano, ¿no? ¿Qué dice acá? Judá. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos judíos son morenos. Miren, un judío ahí. Otro judío acá. Alguno de ustedes. Nosotros somos también israelitas. Así es. Este es el problema que pensamos que los judíos son blancos. Mira, vamos a ver de Cristo qué color era él. Este es el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Dale, luz. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ahora, miren estas imágenes. ¿Cuál de estas dos imágenes tienen pelo blanco y tienen pelo como lana? ¿Cuál de estas dos? La de Judá. Sí, ¿cuál? Apontele. La de Judá la de blanco. ¿Quién tiene pelo blanco y quién tiene pelo como lana? ¿Cuál de las dos? Blanco es de Judá. ¿Esta o esta? Esta. Esta, ok. Sigue leyendo. Como blanca lana, como nieve. Lee. Sus ojos como llama de fuego. Cristo tenía ojos rojos. Acuérdense, ¿qué hizo Cristo cuando estaba en la boda? Acuérdense del milagro de Cristo. Porque dio el agua aquí. Sí, exacto. Estaba escrito en Génesis. Se lo voy a leer. Génesis. Estaba escrito en Génesis. Lo de Cristo. Mira lo que dice. Mira. Mira. El libro de Génesis, capítulo 49, versículo 12. Sus ojos rojos del vino. Mira lo que dice ahí de Cristo. En Génesis está hablando de Cristo. Sus ojos rojos de qué? Del vino. Ahora, regresate. Entonces, tenía Cristo los ojos rojos. Cristo no tenía ojos azules. Él no tenía ojos cafés o blanquitos como ese hombre allá. ¿Qué color eran los ojos de Cristo? Rojo. Ahora, mira la piel de Cristo, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, Juan, miró los pies de Cristo. Tus pies, hermano. La pregunta es para ti. ¿Tus pies son igual que el resto del color de tus pies? Si miras a tus pies, no es igual que el resto del poquito, pero ¿qué color? Es igual, es igual. Tal vez el todo no le pega, pero es igual. Café, ¿no? Mira lo que dice a los pies de Cristo, ¿eh? Repulgente como en un oro. No, eso otra vez. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué color es el bronce bruñido? Este es el café. Ahí está. Este es el color de bronce bruñido. Pero dice Cristo que era un qué, un hombre qué. ¿Qué color es Cristo? Esto otra vez. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ¿qué? Repulgente como en un oro. Si tomas este bronce que es café y lo quemas en un oro, ¿qué color se abre? Negro, ¿qué quiere decir de Cristo que era un hombre qué? Lorenos, negros. Así es. Exacto. ¿De dónde sacamos esta imagen allá blanca que tienen en la iglesia ahí, en la cruz? Del español, de los opresores, que nos pusen bien, ¿qué hacía? Dale luz. Porque Saúl, el propósito de Saúl era para destruirnos a nosotros, cuando estábamos en medio del pecado. Esa es la historia de mi gente. ¡No! 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 ¡No!